Hola chicas de YouTube, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hacer el Pasando Revista de Violeta de la campaña 17 Especial Navidad porque en este video, en este canal no lo subí subí el diagón y ahora voy a hacer este que ven acá de portada que es la campaña 17 de Violeta Especial Navidad vamos a seguir pasando tenemos acá este perfume riquísimo de Forever Sexy tenemos de lanzamiento 400 disculpen las anuncias chicas pero bueno se me bloquea mucho el celular disculpen las voces de fondo pero voy a tratar de poner un poco de tenemos el kit de manillaje tenemos estas cremas cremas para manos de muñequitos tenemos este labial silky que es 300 pesos aumentaron un poco de nuestros perfumes voy pasando rápido tengo este perfume de hombre para que no se haga la ruidia tengo más perfumes esta mochila no se haga me voy a dejar desculpen tenemos esta remera esta es la ropa estos relojes esto es esto es para poner jaboncitos lo que vamos a hacer tenemos esto hasta 160 Tengo estas colonias también A 300 Aumentaron bastante Tenemos estas tazas que no hay el precio A 120 Tengo estos platos Tenemos esta colonia Tenemos esos vasos De presenta, tenemos más cosas Para chicos, para nenas Estos perfumes a 270 Tenemos A 200 A 300, esta nena de maquillaje Esta máscara, 300 pesos Esto de labiales A 180 Está bastante solar Tenemos el empinador El bronceado A 200 No veo bien A 250 Tengo estas sombras 230 Y 240 Tenemos para ojo 230 También Tenemos estos labiales A 200 Tenemos estos Estos labiales Tenemos esto ¿Qué es esto? A ver Ah, se llama Maquillaje Aumentante Creo que es la marca casual Esta me parece que la vi en un video De una chica Que hizo una reseña Ahora que me acuerdo la veo Casual de maquillaje Aumentante Barra secativa Comentaron Tenemos esta mascarilla La niña de pomelo A 200 Y a 150 Toda la niña Yo tengo un jabón Y ahora me van a traer Para salvar el polo Tenemos el maquillante De 190 Tenemos estas arcillas puras A 260 Yo tengo una de tizum Me arde No la use más Tenemos 250 Esta es la crema La orden Y tenemos esto La violencia de 90 pesos De lanzanía Estos son Aumentantes Pero Tenemos estas cremas Bueno Tenemos esta La línea Para piezas Esta me encarga Si esta Si a 100 pesos Esto es 170 Bip shop Son todos instantáneos 120 Tengo más Para el cabello A 300 pesos Tenemos la ropa interior Vamos a ir pasando Tenemos la parte de guillo Vamos a chumbear Porque yo nunca chumbeo nada Estas cosas Yo no uso Soy alérgica Pero bueno Me gusta Mirá Al lugar Bueno Yo soy alérgica A la seda Quirúrgica Entonces Tenemos esto Para decorar El arbolito Bueno Tenemos estos platos Para la cocina Estos Vasos De champán Otros vasos Estas tazas 120 De navidad Esto Esto Para poner pochoclo Esto Para hacer pochoclo En cuotas Estas luces LED 400 Estrellas Y unicornas Estos Chanchitos Alcancía Están 120 120 También Tenemos esto Para el colegio Está re caro Yo lo encargué Igual 350 Ahí te viene El kit Tenemos más En los otros videos Estaba más barato Tenemos la mochila Que en esta campaña Salen cuotas No sé por qué Yo se la vi a otra chiva Que yo la había comprado Normal Pero bueno Acá salen cuotas No sé si será la misma mochila Pero bueno Sigamos Luego para cocina Estas ensaladeras Estas botellas Neon A 90 Que me quiero pedir la rosa Y este termo También Yo me lo encargué Más me lo voy a encargar Todavía 170 Bueno Este Además de que yo me encargo Salen a comprar Impulsiva También voy a Estoy vendiendo Así que Voy mostrando las cosas Que me encargaron Espero que me carguen algo Esto es para perros Bueno Todo jardinería Y bueno Acá sigamos Tenemos estos esmaltes 130 130 Está Está El maquillaje Estos labiales 650 Casual Calcicolor Bueno Estadina Se repite Para hacer La francisita 650 Las sombras El esmalte El famoso Federica Federica Bueno No sé cómo se dice Acá tenemos Todo La crema ¿Cuánto está? 220 Estos labiales Mate A 100 pesos Que también quiero pedir Esta crema 200 ¿No está? 240 Este me quiero pedir Estoy entre el verde O el rojo No sé Pero El violeta Me gusta el empaque Pero no me gustan las notas Así que Me recomendaron El verde Vamos Esta es el red Y el sumer Después Esta color Que yo la tengo Que es riquísima De capricho 140 Bueno Sigamos Bueno Bueno Ah bueno Ya terminamos Se terminó rápido Porque no No hice rápido Tenemos esto Para cerrar La revista Tenemos esto A 100 pesos En la línea casual Estos esmaltes Que tampoco los probé Y bueno Hice rápido Porque no me quiero Extender tanto Así que bueno Espero que les haya gustado Gente Y nos vemos En los próximos videos Que voy a hacer Voy a subir los unboxing Y voy a mostrar Todas las cosas Que me encargué Y que me pidieron Nos vemos Saludos Chao Chao